Muy buenas gente, aquí Mau y en este vídeo os voy a contar cómo conseguir el trofeo souvenir de Nürburgring. Para ello necesitamos tener en nuestra posesión un BMW GR3, por lo tanto vamos a la tienda Europa y BMW. Y aquí tenemos que estar atentos a este texto, como veis en estos de aquí pone GR3, por lo tanto son los que valdrían para el trofeo. Yo os aconsejo comprar el de 600.000, porque lo vamos a aprovechar para el trofeo de los 60 segundos del Tsukuba Circuit. Y la diferencia de precio no es tan grande. Una vez hecho esto nos vamos a Scapes, que es donde debemos realizar la foto. Elegimos Alemania y Nürburgring. Seleccionamos cualquier fondo y añadimos nuestro coche BMW GR3. Lo único que quedaría es realizar la foto. Para recibir así nuestro trofeo.